El Art Basel Miami Beach, la feria de arte contemporáneo más importante del continente americano, inició su edición número 17 en un renovado Miami Beach Convention Center con la presencia de más de 268 galerías de 35 países, entre ellos México. La feria estará abierta al público del 6 al 9 de diciembre y presenta la obra de cerca de 4.000 artistas de 5 continentes con lo más destacado del mercado del arte mundial, moderno y contemporáneo. La presencia latinoamericana está encabezada por Brasil con 15 galerías, México con 8, Argentina con 5 y Colombia con 1. Las galerías mexicanas Travesía 4, Curimansuto, Labor, OMR y Proyectos Monclova formarán parte del pool de la selección Galeries, lo mismo que la sueca Gallery Nordenhack con una filial recién establecida en la colonia Juárez. Por su parte Arredondo, Arrozarena y Gaga se presentan en Nova, sección enfocada a obras de reciente creación, mientras que Parque Galería estará en Positions dedicada a posicionar en el mercado a los nuevos talentos. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.